Todo se reduce Y así blindaremos nuestra fragilidad Trazaremos en secreto una esfera antitemporal Un lugar al que nadie más accederá Prometeremos coincidir cada diez años aquí Y no diremos nada más que lo que quieras escuchar Será un espacio en el que el mundo se mantenga siempre inalterable Cuando se despierte el día Con el rugido de los claxons Y el sonido familiar del saxofón en la avenida Vestiremos con palabras que nos queden bien Y bajo influjo de Gardel Marcharemos con anhelo de Volver, 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 volver Todo se concentra en un destello de imágenes y luz Ya ves, tan simple y mágico a la vez Desde aquel primer café Hasta este último atardecer No sé a qué viene tanta rapidez Prometeremos coincidir Prometeremos coincidir cada diez años aquí Y no diremos nada más que lo que quieras escuchar Será un espacio en el que el sueño sea para siempre Mientras lloré Mientras lloré Cuando se despierta el día Con el rugido de los claxons Y el sonido familiar del saxofón en la avenida Vestiremos con palabras que nos queden bien Y bajo el flujo de perder, marcharemos con arder Volver, 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 volver Volver, 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 volver Con el ruido de los casos y el sonido familiar, el saxofón en la avenida Vestiremos con palabras que nos quedan bien Y bajo el flujo de perder, marcharemos con arder Volver, 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 volver Volver, 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 volver. Gracias por ver el video